¡Suscríbete! 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 Más información www.youtube.com ¿Qué es lo que se llama? La ala de este tipo de rostro podemos crear un rostro que hay muchas cosas No, 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 no ¿Qué es lo que se llama? En rostro de rostro de rostro de rostro entre Rostro de Rostro de Rostro de Rostro ¿Económico? Económico,ซ 겁니다 Más hirma adres Mitra variar młena si arco Perlu berapa lama sejahtera ini? Kira tira 5 menit 5 menit oi es también sí 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 ¿cuál es entonces vamos a hacer vamos a show es es más No todos los coffee podemos hacer con su peso, su peso, su peso, no todo. No todo, sí. Téc-lo, básicamente había el proceso. En el principio, el proceso de cúping es como el proceso de cúping. El proceso de cúping es lo que hace la cita de la cúping. De ahí podemos encontrar el proceso de cúping. ¿Cúpinga ese proceso de cúping? ¿Cuál es el proceso de cúping? ¿Cú? ¿Eso tiene un proceso de cúping? Sí. Antara la copia con la otra, es diferente. Es diferente. Es diferente. Es como la gente también. Este es el primer proceso de blooming. ¿Blooming? 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 Es para liberar el carbono de oxígeno y abrir la copia. Tungguh saja 10 detik, 30 detik, tergantung mau pakai yang mana. 20g dan 30g berbeda juga. Rasanya beda juga ya. Yang paling maksimal? Maksimal 20, 25 g. Kalau ingin lebih lagi, kadang-kadang suka asem-sem keluar. Ah, eso. Si lo que es asom-asom, ¿no? Proses que el segundo, esto se llama dissolving, Mbak. ¿Esto es el segundo? Proses que el segundo. ¿Gunas para? ¿Gunas para encontrar el sabor. ¿El sabor es lo que, Más? ¿Eso es bueno, Más? El sabor es el sabor, Más. Oh, el sabor. Es el sabor, 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 es el sabor. ¿No, no, 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 no. ¿No, no, 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 no. Kita masih di proses dissolving pelarutan. Alhamdulillah kemarin dari Bumaya menyuitu juara loh, Pak. Juara satu. ¿Dónde el contesto de copia? ¿Dónde el contesto? ¿Dónde el contesto? ¿Dónde el contesto de copia? ¿Dónde el contesto? Bueno, todo es el sabor, ¿sabes? Ya, sí. El sabor de la atención. Pero mi opinión, es que si es el sabor, es el sabor, es el sabor. Entonces, como si no es el sabor, no es el sabor, también no es el sabor. Tiene sabor, es el sabor, es el sabor. ¿Balance? Sí. Ok, gracias, señor. Gracias por ver el video.